...de la cooperativa andaluza ortofrutícola de Bonares, Bonafru. Actualmente contamos con 320 hectáreas cultivadas con fresón, designado principalmente con el nombre de Bonafru y Starberry, marca comercial de Onubafruit, empresa comercializadora en la que junto a otras cooperativas del sector distribuimos la fruta de manera común. Además de lo anterior, Bonafru participa conjuntamente con otras empresas en iniciativas como Udisa, que realiza todo el proceso de la fresa para industria, Fresas Nuevos Materiales, que mantiene un proceso de investigación varietal, SUCA, cooperativa de segundo grado que realiza compras en común para los agricultores y cooperativas. Los cultivos de Bonares han pasado en pocos años de las cosechas familiares a las estrategias productivas y a la más alta tecnología agraria. Bonares presenta una temperatura media anual entre los 16 y 18 grados centígrados, con ausencia de heladas en invierno y una muy favorable hidrografía. Todas estas características hacen que nuestros terrenos sean especialmente propicios para el cultivo del fresón. La actividad de la hortofrutícola de Bonares comienza con la supervisión de las plantas de fresones en los viveros. Estas necesitan ciertas horas de frío para dar una fructificación abundante y protegerlas de posibles enfermedades. Para adquirir estas horas de frío, lo ideal son los viveros de Segovia, Ávila y Holanda. Hasta allí se trasladan técnicos del producto Bonafrú para seleccionar la variedad de planta más propicia para la nueva temporada. En la frambuesa, la variedad predominante en Huelva, Glen Lion, empieza a ver amenazada su predominio por nuevas variedades tipo remontantes, variedades que no necesitan arrancarse cada año del terreno. Durante todo el ciclo del cultivo, los técnicos de Bonafrú controlan el cultivo en el campo para optimizar la producción y el control de plagas y enfermedades, utilizando las tecnologías más novedosas y menos agresivas para el cultivo y así llegar a nuestro objetivo final, ofrecer una fruta de calidad y en perfecto estado con todas las garantías de control de trazabilidad. Para ello, los socios de Bonafrú cuentan con las certificaciones EurepGap, Nature's Choice y producción integrada de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Para esta labor, se requiere una gran cantidad de mano de obra. El fresón necesita más de 700 jornadas de trabajo por año y hectárea. La recolección ha de ser en las primeras horas de la mañana, para que el fresón mantenga sus propiedades intactas. Los numerosos trabajadores de distintos países, que se desplazan hacia los campos de la hortofrutícola de Bonares, van seleccionando las frutas de manera que todas las piezas, tengan el nivel de madurez, tamaño y calidad exigidas por Bonafrú. Tras pesar y preparar las cajas de fresones, se van colocando en camiones protegidas de la luz y del calor, y se trasladan a la cooperativa. Al muelle de descarga, van llegando los camiones procedentes de las distintas fincas con la fruta recién extraída de la planta. Contamos con una extensa nave de 10.300 metros cuadrados, donde se lleva a cabo la manipulación y enfriamiento de la fruta. Disponemos de un gran salón social, donde se celebran cursos de perfeccionamiento y reuniones periódicas con los agricultores. Y una extensa zona de oficinas, contando incluso con una gestoría propia. El primer paso para la mercancía, son las cámaras de frío tradicionales. Aquí, permanecen los fresones hasta que se comienza su manipulación. Momentos después, las 130 manipuladoras de la hortofrutícola de Bonares, comienzan su labor. Toda la fruta es revisada y precintada convenientemente. Para ello, se utilizan diversos sistemas de plastificados, desde el manual hasta el flow pack, o empaquetado flojo. Las cajas de fresas y frambuesas, una vez preparadas en envases de diferentes capacidades y distinguidas con la marca correspondiente, se reúnen en palets y pasan por los paletizadores automáticos destinados a proteger y a asegurar el transporte de la fruta. El apoyo de la técnica y de las tecnologías permite agilizar el recorrido del producto facilitando la labor de los manipuladores. El último paso llega con los túneles de enfriamiento rápido. La función de estos túneles es bajar la temperatura de la fruta hasta 2 o 3 grados centígrados antes de que entren en los camiones frigoríficos. La cooperativa cuenta con 6 túneles de preenfriamiento rápido con capacidad de un camión cada uno. El preenfriamiento permite disminuir la respiración del fresón protegiéndolo de los microorganismos que progresivamente deterioran el producto. El carácter altamente perecedero de estas frutas hace objetivo principal de su comercialización la rapidez por lo que todo el producto Bonafru sale el mismo día de su recogida en el campo hacia los mercados nacionales o extranjeros. A últimas horas de la tarde salen todos los camiones frigoríficos a los destinos sin que quede fresón en las cámaras. Gracias. 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 El trabajo en común la tierra, el clima y la constante búsqueda de la calidad y la eficacia han hecho de la Sociedad Cooperativa Andaluza Ortofrutícola de Bonares un auténtico motor de la economía agrícola local y una empresa de proyección fuera de nuestras fronteras. Gracias. 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 Gracias.